Oiga lo que dice este inútil, este malviviente que no sabe ni dónde estorba. Venezuela, nosotros le decimos, en estos años Venezuela tiene el récord mundial de elecciones libres, 29 elecciones libres, libres, con pueblo libre. Que han habido más de 20 elecciones libres en Venezuela, chicos. Eso no te lo crees ni tú mismo, animal, como dije al principio, que no sabes ni dónde estorbas, ¿vale? ¿Cómo tú vas a llamar elecciones libres en un país, verdad? Donde a la gente, por ejemplo, en mi pueblo, todo el mundo sabe por quién vota, todo el mundo, ¿verdad? Pero cuando alguien vota por la oposición, a ese lo mandan a votar al quinto coño de la madre para que no le den ganas de votar. Esos son elecciones libres. Elecciones libres donde yo no puedo votar por el candidato que a mí me da la puta gana, porque tú lo inhabilitas. Eso tú lo llamas elección libre. Elección libre donde tú agarras todo el aparato del Estado a tu favor, con publicidad en Venezuela de televisión, en todo. Pero prohíbes prácticamente la publicidad a otros candidatos en las tradiciones nacionales. Tú puedes llamar a esos elecciones libres, chicos, ¿ah? Por favor, ¿vale? Eso es como pelear con un ciego, ¿vale? ¿Cómo se te puede joder a ti cuando tienes el poder de los militares, cuando todos están comprados, cuando todos se han puesto un precio en su frente y la dignidad quedó aparte? Donde no, en Venezuela no existe el Estado de Derecho, no existe nada, chicos, no existe en quien se pueda confiar, chicos. Porque de repente los opositores como estos alacranes, Brito, Parra, ¿ah? Le dieron la espalda a la oposición para darte un espaldarazo a ti. Esto es increíble lo que sucede en Venezuela. Yo deseo con todo mi corazón que la justicia llegara a mi país y pudiera salir adelante. Pero ¿en quién confiar? La verdad es que en ustedes, ¿no? Por supuesto. Cualquier otro que vaya a ocupar la silla de Miraflores, para mí es mucho mejor que la rata esta de Nicolás Maduro Moro, la porquería esta de Jodo Cabello, el otro sádico, Jorge Rodríguez, chicos. Todos unos crápulos, unos ratas que no se dan cuenta la desidia que vive el país, que no quieren aceptar ni entender que 7 millones de venezolanos se han ido porque no aguantan más vivir en la miseria. Esto no puede seguir pasando. Alguien tiene que ayudarnos. Y Leander te lo dice fácil. Los quiero mucho, Venezuela.